en la tele le vuela nadie como tú en avances jimena se enfrenta a raimondo esta vez con un arma cuando ella trata de ingresar y pasar cerca de las tierras de él pero raimondo trata de sacarla a las malas justo ahí llega salvador para defenderla pero no parece que tuviera mayor oportunidad contra raimondo más adelante teresa parece querer revelarle algo a jimena y es ahí cuando llega josemaría para tratar de detenerla finalmente vemos que julieta luego de tener tanto rechazo hacia salvador cae en su mirada y se besa a los dos así que cómo llegaron hasta esa escena pues parece que si tenían una salida programada los dos y se dejaron llevar en ese momento así que qué ocurrirá en el próximo capítulo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo